Música Continuamos amigos televidentes aquí en su programa las mañanas del 56 El caso de la joven Esmeralda del municipio de la otra banda Dayway Ha dado un giro inesperado Y es que los resultados del INASIF dan cuenta de que la joven habría tenido Habría sido forzada a tener relaciones sexuales violentas Esto descarta la teoría que se había hecho viral De que la joven habría muerto por haberse provocado un aborto Que se había tomado unos medicamentos Entonces estos resultados que ha dado el INASIF Pues generan ahora de etapa en una caja de Pandora Porque generan muchas mayores especulaciones Sobre de que manera Y aquí han opinado los médicos especialistas en la materia Que nos explican que tan brutal puede ser una relación sexual Como para provocarle un desgarre o una perforación en la parte íntima, en la vagina A esta joven para provocar un sangrado y posteriormente la muerte Este caso ha consternado a la República Dominicana Pero aparte de eso También han salido a relucir otros datos importantes Como tiene que ver la complicidad de un primo Del profesor quien es acusado John Kelly, el profesor John Kelly Martínez Pues hay un primo que está siendo acusado por complicidad con el hecho Se dice también que la joven pudo ser drogada De que le pusieron algo en la bebida Y que entonces abusarían sexualmente de ella En este caso señores Hay que analizar todas las perspectivas Y establecer responsabilidades en todas partes Porque si bien es cierto Que el profesor debe caer todo el peso de la ley Sobre él, no menos cierto Es que también hay un descuido Aquí por parte de los padres Creo que las relaciones entre un estudiante y un profesor Deben delimitarse a la enseñanza Y deben limitarse al centro donde se imparten las docencias Nada justifica que su hija, que su hijo Pues salga, verdad Salga Para la playa De noche Con un profesor Entonces yo pienso que aquí los padres también Fallaron Fallaron en este sentido Y entonces si se ve como con esta normalidad Es porque Es porque estaba Porque había ocurrido anteriormente O porque había acontecido En otras ocasiones Esta joven Una joven estudiante Que hoy Pues Su belleza Su 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 dinamismo Que ha sido En verdad Evidenciado a través de sus Redes sociales Pues Ha dejado a todo el mundo Con el alma fría Y Sin una explicación Debemos esperar Que el INACIF Pues concluya Los estudios pertinentes Para determinar la causa final La causa de muerte final De la joven Esmeralda Mientras tanto El país espera Que al profesor John Kelly Martínez Y a su cómplice Así como también se dice Que otras Amigas de las jóvenes Que son menores de edad También pudieran ser sometidas A la justicia Perdón Por este hecho Porque al parecer Había una Una complicidad O un engranaje De ellos En este sentido Nosotros Lo que podemos hacer Desde acá Es seguirle dando Dándole seguimiento A este caso Y sobre todo Que esto sirva De reflexión Señores De reflexión Los 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 padres Los padres Deben tener mayor cautela Con sus hijos Los padres deben tener mayor cautela Con sus hijos Aparte de Entendemos Entendemos Que Los jóvenes Deben también Ser más precavidos Al momento de salir Con un adulto Con un desconocido Un enamorado Porque en un momento De que usted se descuide Y deje una Una bebida La deje sola Un momento Pues puede causarle Pueden ponerle cualquier pastilla Y abusar de usted Como se hizo en este caso Entonces ya tenemos Tenemos una llamada En el aire De El periodista David Ruiz Que en el parte De este espacio Que nos tiene Una opinión Una perspectiva Respecto a este tema Buen día David ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás? Bien Bien Un placer Conversar con ustedes Un saludo a todo el público De la mañana del 56 Y a los demás compañeros Que están ahí con ustedes Mira Sobre ese tema Sobre ese tema Del caso de Emeralda Richez Que tanto ha Conmocionado A la población Tanto de Higüey Como del país Hay aristas Que hay que verla Con pinzas Lo primero es Que El expediente Que presenta El ministerio público Ya tumba La versión De que se trate De una violación Hay elementos De prueba Que ya Han sido aportados Que indican De De que este profesor Suplió Una sustancia Desconocida A la joven Inclusive Sin su consentimiento Llámese Tomada en bebida Y todo eso Eso Es una información Que sale De los interrogatorios Hechos en La cámara GICER Que es un método De interrogatorios Para menores Y Eso indica De que Hubo una intención De violación Todo el tiempo De que el profesor Sabía Lo que Lo que iba a hacer Ahora bien Ahora bien Nosotros Lo que no comprendemos Es Cuál fue La magnitud Del daño Que La supuesta Esa penetración Agresiva Que es lo que Por lo que El ministerio público Indica que causó La muerte Cuál fue el daño Tan grande Que causó Que provocó Esa Ese sangrado Tan 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 frecuente Tan Extremo Abundante Si Abundante Entonces Ahí hay una situación Que el ministerio público Va a tener que aclarar Porque Las revelaciones Del INACIP No están Este El examen Toxicológico Pero sin embargo Presentan un examen De La condición Del Pene Del profesor Entonces En ese examen Se Establece De que Este utilizaba Una Lo que En la calle El bajo mundo Llaman Perla china Las perlas china Son Un Compuesto Que se pone Debajo De la piel Del Del pene Para crear Sensaciones Y O para Retener La eyaculación Pero Todo eso Tiene que ser Aclarado Porque en realidad Hay muchas Aristas Todavía Que no Están Claras Por ejemplo La participación Del primo Que se dice Que Guardó Las ropas Hay otra Hay otros Asuntos Ahí que Deberán Ser arrojados Por la investigación Pero si Todo parece Indicar De que Este señor Era un depredador De menores Que Se aprovechaba Su condición De profesor De maestro Para aprovecharse De las jóvenes Y Ahora Toca la justicia Presentar Todo Todo Los Los Pormenores De este caso Y Lograr una condena Que no sea Tan Tan débil Porque por ejemplo Si lo acusan De un homicidio Involuntario Por suerte La acusación Habla de violación Pero Por la muerte Por la muerte No La acusación No está hablando Todavía No habla De la muerte No habla De qué tipo De castigo Van a pedir Por la muerte Por la muerte Y todo eso Debe ser Todavía Son elementos Que faltan Para fortalecer El este David David Se descartó La posibilidad De que este señor Hubiese usado Algún objeto Para Para penetrar A la niña Porque Los expertos Que hemos escuchado De opinión En la materia Pues dicen Que es Literalmente Como imposible Causar este daño Con un pene Solamente Si Este Eso no Todavía No se No se Ha hablado Pero De verdad Que lo del sangrado Es algo Que llama Mucho la atención Lo que Lo que sucedió Entre ellos dos Que no está En la narración Que ya hacen Los audios Es algo Que Que quedó Ahí Porque fue En el vehículo Y lo que se Habla De violencia Sexual O sea Que él Utilizó Algún Mecanismo Para Para Romper La vagina Para Oiga Es algo Es algo Que De verdad Vamos a tener que Esperar Muchos detalles Hay que dar Muchas explicaciones Para Para ver Que fue Lo que pasó Ahí En realidad Y Que Caiga Todo el peso Sobre De la ley Sobre Este Verdad Eso lo importante Eso lo importante Que no Venga Que no Aparezca Un Sustelfugio Jurídico Una Escusa Jurídica Que es Culpe De Porque ya Oigo gente Hablando De que La actitud De los padres De que Si la hubiesen Llevado Al médico De que Falto Conversación Óyase Cuando un adulto Decide Embaucar A una menor Convencerla De su Bajo Intinto De llevarla A Ese Lavado El cerebro Con eso Nadie Puede Y más Si se utilizó Drogas O alguna Pastilla Que pudieran Sacar A ella De su De su Casilla Y Ahí Es que Entra Comprobar Que esto Es un hecho Criminal Así es Así es Vamos a esperar Los resultados Los resultados Que faltan Por el Inasif Gracias a David Ruiz Por su intervención A ustedes Amigos Televidente No nos queda más Que despedirnos Será hasta el próximo lunes Cuando retornemos aquí En su programa Las mañanas Del 56 Parece que vamos a seguir Parece que vamos a seguir Será hasta el próximo lunes ¡Suscríbete! ¡Gracias!